¿Qué es lo que hemos intentado en el Máster? Lo que hemos intentado en el Máster es aunar las dos disciplinas del branding, que vendría a ser la estrategia y el diseño, porque lo que vimos es que había muchos Másters en la ciudad que estaban muy enfocados a un perfil o a otro, y al final lo que queríamos era que una persona que se planteara estudiar branding tuviera la experiencia más cercana a la realidad y hacer un proceso que empezase desde la parte de inmersión, la estrategia de marca y definición de marca, posicionamientos y luego toda la parte de expresión de identidad, expresión gráfica, incluso comunicación y experiencia de marca. Hemos intentado crear una estructura y un calendario que siguiese los bloques que siguen proceso de creación de marca y más allá de los profesores que formamos parte de Morillas, encontrar especialistas de cada área, tanto de la parte digital como de la parte de publicidad, como de la parte de motion graphics, de producto, que ayudaran a complementar todas esas disciplinas extra que hay alrededor de la creación de una marca. Nos surgió la oportunidad de crear este máster a través de la Escuela LCI que nos lo propuso y nos pareció que de alguna forma nos permitía estar en contacto con el nuevo talento, nuevas tendencias, con la parte más de innovación y a la vez nos permitía devolver de alguna forma parte de lo que nosotros hemos desarrollado a nivel de conocimiento hacia este talento y también ayudar a desarrollar aquellas skills que luego nosotros buscamos en los perfiles que contratamos. Yo creo que por un lado la parte de trabajar en branding te permite estar en contacto con muchos sectores y marcas distintas, entonces creo que es bastante divertido porque no es nada monótono, entonces aprendes mucho de muchísimas cosas todo el rato porque los clientes te explican sus marcas, sectores, sus consumidores, entonces aprendes muchísimo, esa parte es bastante divertida y de repente te vuelves como un experto durante tres meses en un tema muy concreto y muy friki a veces. Y luego por otro lado, que creo que la parte justo de definición de marca que es la que hacemos en mi equipo, tiene como una parte súper racional porque por un lado analizas mercado, datos y lo tienes que traducir a algo muy emocional que es la parte más de concepto que luego coge el equipo de diseño, el equipo creativo y lo desarrolla. Entonces esa parte de pasar algo muy racional y traducirlo a algo muy emocional me parece como muy interesante y muy divertido.